Y por otro lado, estos fraudes ya no lo platicamos el otro día, pero este fraude conocido como el método del sí, el fraude del sí. Es un ataque que recurre a las llamadas telefónicas otra vez y que busca que las personas contesten un simple sí. Con que tú digas sí, esta afirmación sirve como una herramienta de autentificación para posteriormente probar los datos personales, robártelos, perdón, entre ellos los datos bancarios. Entonces, cuando tú dices sí, esa voz y ese código lo utilizan para que cuando hables algo... Cachan desde... Estoy hablando con Paulina, yo nunca digo eso, siempre digo quién habla con quién quiere hablar, o sea, evito... Aparte ya no digan sí, positivo, afirmativo, pareja. Correcto. No, tengan cuidado ya con las cosas que contestan. Si ven un número raro, no, nada, no. Estoy hablando con Paulina, mudo, ¿no? Porque aparte es eso, cuando te hablan de los bancos o de muchos lugares que de repente te hablan, Paulina, y tú, ¿quién habla? Sí. Le estoy hablando la atención, no me interesa, pero ¿por qué no le interesa? Pues porque no me interesa, ¿no? No tengo que dar más razón. Pero caes en la desesperación de... Pero te obligan a ser grosero. Sí, no, sí. Te obligan a ser grosero. Llega un momento en el que ya eres grosero. A mí me hablan de decir, estoy ocupado, dígame, es que le hablamos del banco, no sé qué, no, ahorita no lo puedo atender, gracias. Es que... ¿Y por qué no me puede atender? ¿Y por qué no quiere escuchar la promoción? No me interesa la tarjeta, ¿por qué? Si a mí me interesara, yo hablo del banco y teléfonos y esas cosas. Si yo quiero, yo hablo y los certifico con ellos, gracias, bye. Sí, bien hecho. Pero luego caes en el, no, no me interesa. Sí, señorita, ya le dije que es tener cuidado. Ahí dijiste sí. Juegue al sí, ya no, no diga ni sí, ni no, nada, no diga nada. Mejor diga chi. O diga chi, diga chi y no, con razón ya digan así. Para que haya menos problemas. Sí, pirilín.